ya terminé de acomodar todo no, no, que me perrea, que me está haciendo usted está sola y que hace, porque se va a bailar está borracha no, no, suélteme porque me hace esto, porque me toca a mi suélteme mire, a mi lo único que yo por qué no se va a cuidar a su familia no tiene que, no tiene que, qué sé yo cuidar a su marido, no tiene que cuidar de la casa hacer las camas, hacer la comida ay Dios, a mi me dijeron que acá pasaba algo raro pero nunca me imaginé tanto señora, por favor, me quiera acostar ese hombre malo me quiera acostar bruto poco hombre quédate tranquila linda viste que siempre es bueno tener una traba por la seguridad sí, soy Liz Italiani se escribe roja a Cedgar Dolby pero se pronuncia Liz Italian la rubia y la moro, chachap cuando paso por el pasteur todavía lloro eso sí lo que te recomiendo es que a ver si estás divina, estás divina, sos una bombonaza, dulce, chiquisita, un toque de sin lor, sin teta no hay paraíso yo no necesito nada, no necesito nada un loto que hiciste, mirá basta, no quiero que me toques una cosa hermosa una alegría tenerla en mi local me suelte por favor me suelte por favor, qué quiere llevar me voy a agarrar un par de cosas mientras ustedes se siguen agarrando no, 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 pará escúchame, me voy a buscar una alguna cosita para lookearla vos quedate tranquila a todas nos pasa alguna vez vos no te preocupes te quedas divino a los aritos te quedas fantástico no me he dado cuenta no te lo saques que te queda brutal te calzas fantástico vos decís que me quedas mirada sos Daniela Cardone ¿tienes más clientes en la peluquería a partir de esto? en realidad sí hay más gente y otro par que se me murieron porque yo tengo la peluquería ahí a Recoleta mucha gente mayor claro ¡JOLI! ¡ay! mirá que embolgó ¡JOLI! viene JOLI tenés que curármelo por la luz que te alumbra por la luz que me alumbra que no soy JOLI ¡oh! guay llegó el pie estás hasta las tetas sí, para un poco calvá ojo con la JOLI porque se pudre todo lléveselo, lléveselo bueno, gracias por venir no, no, no no, no, no está Roberto afuera ¿quién no soñó que la busquen ¿quién es Roberto afuera? ¿quién es Roberto afuera? Roberto, Roberto viene viene por vos viene por vos ya, pará aprovechá que está la mejor peluquera de Recoleta ¿qué? para que te loquiemos claro, a ver vos, vos miráme a mí fijo ¿qué, qué, qué? vos después así ya está duro, duro, duro duro ay, está durito explota, explota mi corp explota, explota, explota quedate tranquila la vas a pasar la vas a pasar brutal disfrutá vos relajate y gozá pero despacito despacito, me estoy enamorando no tengo espejo pero no, pero no tengo espejo fíjate, mirame, mirame estás igual son 350 acá no, amor disfrutá, el amor te quiero, yo, Lizy Lizy, Lizy, son 350 Lizy Lizy ¿qué se lleva? ay, se llevan las papas esto es un saqueo eso es un saqueo Lizy explota, explota ¿qué se lleva a usted? explota, explota explota explota